Muchísimas gracias Diego por estar en Infobite, te agradezco doble porque hoy tenés una situación familiar importante en un rato, así que muchísimas gracias por... Sí, sí, no hay problema, pero para mí también es un placer venir aquí y comentar esta película que la quiero tanto. Este año es la segunda vez que charlamos y charlamos por cosas lindas, por el treno de pelis, qué buen año. Sí, son dos películas hermosas, para mi concepto, sí, del robo del siglo, aquello fue inicial SSG, sí. Hoy tuve la posibilidad de ver, que todavía no se estrenó, pero tuve la posibilidad de ver el robo del siglo, qué película te agarra y no te suelta. Sí, 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 era la idea, era la idea porque además también fue el hecho en sí mismo, me acuerdo que históricamente fue así también. Yo me acuerdo que estaba en el auto escuchando lo que había ocurrido y todo el día viendo a ver qué pasaba, dónde estaban los ladrones, cuando entraron la policía, no estaban adentro del banco, entonces toda esa cosa enigmática, medio mágica. Y fue una cosa muy de película. Muy de película, sí, y de hecho es una historia verídica, pero a la vez de verídica, muy de cine, sí, muy de cine. ¿Hablaste con Araujo, con el personaje que vos interpretás? Sí, sí. El libro está basado en su palabra, en su palabra, transcripta por el periodista Palacio, sí, en el libro Ni armas ni rencores. Sí, sí, hablé con él y lo iba a personificar, entonces lo primero que un actor, digamos, por lo menos yo hago es si está vivo, la persona que voy a personificar es poder hablar con él, porque la cuestión de que haya vivido realmente la situación, de que sea real el personaje, a mí personalmente me da más fe para encarar un personaje. Si el personaje es ficción simplemente, la construcción es más individual, ¿viste? Y es más de hablar desde un lugar de mayor distancia. Pero al tener a la persona que hizo lo que yo voy a transcribir en la historia, al tenerlo presente, poder hablar, que esté dispuesto a contestar todo lo que yo le pregunte, es esencial para, fue esencial para ser el personaje. Leí también que para otra peli fuiste a la tumba también. De Enrique Santos Dicepolo, sí, sí, ese fue un, claro, Enrique Santos Dicepolo tenía una obra de teatro dirigida por Betty Gambart, estaba con Carnaghi, Claribel Madina, me acuerdo en el albiar, y ahí lo que necesitaba era, sí, capturar el amor que le tenían, el amor popular del cual era, Enrique Santos Dicepolo tenía con la gente. Y no sé por qué, antes de la función inicial de estreno, busqué su, dónde está enterrado, y me fui hacia allá, es en la chacarita, en una bóveda ahí que hay que meterse. Sí, sí, fui, es una manera de, que yo tengo casi, no pragmática porque no me da nada, es más espiritual que otra cosa, pero me da fe para, para, para caracterizarlo, sí. Algo que muestra el robo del siglo, además de ser un hecho histórico, real, habla de los vínculos y cómo la necesidad del conjunto, que tiene que funcionar el conjunto, para que eso saliera como salió, tenía que funcionar el conjunto, y terminan cayendo porque una pieza del conjunto no funciona. Que la ven, que intuyen que no está funcionando, que no va a funcionar bien. Que algo puede pasar. Sí, sí. Y sin embargo el conjunto en ese momento oprima y dicen, bueno, dale. Vamos, sí, es el error, es el error que cometen, pero en pos de seguir un plan determinado, prefieren pasar por arriba a eso, esa sospecha que tienen de que Beto no tiene muy organizada su familia y su pareja y su relación de pareja, y que ahí puede haber una grieta. El robo ellos te dicen que antes de hacerlo concretamente y objetivamente, lo habían hecho en sus cabezas casi 300 veces. Eso no se ve en la película porque sería muy aburrido, pero el ensayo que ellos hacen para este robo lo tenían en su cabeza, ya lo habían hecho como 300 veces, y lo que te dicen es que era increíble, pero se estaban dando las cosas mientras lo hacían, se estaban dando las cosas tal cual lo habían planeado. Por eso la película también te despierta cierta sonrisa, porque no hay un momento en donde hay algún percance, pero el plan ese que tan artesanalmente planearon se estaba dando, y se daba, y era una cosa muy... Y además, es más, ellos cuentan la plata, esto lo dije recién, ellos cuentan, en la verdad, en la vida real, ellos cuentan la plata en la guarida, y ven por televisión como el Grupo Halcón entra en el banco, y ellos ya están en la guarida contando la plata. ¿Se da algo? A lo que ahora voy a volver, porque son ladrones que nos caen bien, esto se encaren en la película, pero quiero volver a algo que decíamos recién, sobre la necesidad del conjunto y lo individual también. ¿El actor necesita del conjunto o es un trabajo más individual? No, no, depende, los actores. Yo necesito del conjunto. No, 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 necesito del conjunto. Hay actores que dicen, es mi trabajo, y voy, no me importa si me quieren o no, yo sigo para adelante, lo que hago es una obra de arte en sí mismo, entonces el que se adapta bien y el que no se adapta, bueno. ¿Te tocó trabajar con esos? No te voy a pedir nombre, pero ¿te ha tocado trabajar con gente así? Bueno, no me acuerdo mucho. Sí, pero no vuelvo a trabajar. No, 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 es insoportable trabajar. No, no, no es un combustible, es decir, yo con mi imaginación hago lo que quiero, o lo que puedo, pero el ámbito de trabajo para que mi imaginación florezca y esté a full, el ámbito de trabajo tiene que ser cooperativo, cordial, solidario. No es un pintor que trabaja solo con su tela. El trabajo en cine, en teatro, es un trabajo de mucha gente. Y para entrar en un set con todas las antenas, todas las antenas bien atentas, yo no puedo estar preocupado de si tal actor no me va a dar el pie por orgullo personal o tal técnico. Ahí vale decir que no. No, no, claro, no, eso no está bien. ¿Por qué nos caen bien? ¿Por qué crees que socialmente caen bien los ladrones del rodo del siglo? No, bueno, esencialmente son... El ladrón... El ladrón está en un lugar... El ladrón de... Como en este caso, que es una banda de ladrones que utiliza armas que son réplicas, que premeditadamente roban a un banco que está en una zona pudiente, que a la vez trabajan durante un año y medio en la preparación para que no haya ningún tipo o que los efectos colaterales sean los mínimos. Hablo de la gente a la que es robada. Aprovechando la época en donde los bancos se posicionaban como los enemigos de la gente, que es post-crisis del 2001. Eso hace... Eso es una combinación de cosas que hace el mismo... El tipo de robo hace que cuando vos hablas de este robo la gente se sonría. Vos me preguntás ¿Qué pasa? Bueno, por ahí formando parte de un sistema que tiene tantas desigualdades es el sistema en el que vivimos y estamos todos adentro de ese sistema. Pero uno sin ser Einstein se puede dar cuenta que el sistema hace agua en muchas cosas y que están parado legalmente pero en cuanto a la justicia verdadera o no hay muchas injusticias sobre todo sociales. Y los bancos se posicionan como digamos el estandarte de ese sistema que promueve injusticias. Bueno, en este caso entonces el que es robado es un banco y entonces sin ningún tipo de víctimas con armas de fogueo entonces la gente le despierta una sonrisa. Vos hablas de barrera no despierta sonrisa ni chiste. No, pero se han hecho muchos chistes. No, está bien pero gente normal Hablo de gente normal Pero hay una cantidad de chistes con barrera que sí Sí, sí como de negros también los negros chistes negros chistes judíos o del holocausto es humor si querés polemizamos sobre justificar ese humor o no. Pero acá hay algo como de robarle al sistema sin daños con la verdad Por eso Barrera no te hay sonrisa cuando hablas de Barrera cuando hablas de el clan no hay sonrisa ahí te sumergís imaginariamente en una zona siniestra interesante desde el morbo interesante desde la patología mental para un actor pero socialmente no despierta simpatía Este evento sí este robo sí Podemos yo no 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 digo no es un acto ilegal esto no lo no lo cuestionas no, no se cuestiona pero lo cierto es que provoca simpatía creo que la simpatía es por el trabajo que hicieron la imaginación que utilizaron y el y la precaución que tuvieron para que no haya ningún tipo de heridos Es un robo que podrían haber hecho los simuladores hay algo de eso sí porque hay una puesta en escena en donde parece que está ocurriendo algo pero está ocurriendo ese operat digamos los simuladores dirían un operativo de simulacro es un simulacro que hacen del robo por arriba es que ese es el gran el gran secreto que descubre Fernando Araujo para el robo digamos él dice que para el robo se metió en internet para bibliografía de otros robos para saber técnicamente algunas cosas y muy graciosamente me dice claro los ladrones no escriben libros sobre lo que hacen no son como los médicos que descubren algo y escriben entonces vos te podés meter entonces para meterse en la bibliografía de los ladrones tuvo que hackear un poquito es una persona muy capaz además de un montón de cosas y es ahí donde él se dio cuenta que hay sistemas de seguridad para evitar el robo en las cajas de atención al público y hay sistemas de seguridad para evitar el robo en la bóveda pero no ambos al mismo tiempo que es la posibilidad de que la bóveda está abierta que era lo que les faltaba porque ellos podían llegar con la alarma antimovimiento hasta el hall de la bóveda ahora dentro de la bóveda con la alarma antisísmica no sabían qué hacer y se les ocurre esto y se le ocurre a Araujo esto y cuando se lo se lo transfiera Vitete de nuevo adquiere Araujo ¿crees que está arrepentido? ¿de qué? no de haber robado un banco no no qué arrepentido no 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 se van a gloria fueron a la cárcel un rato cortito la verdad que fue un rato chiquito el que se arrepiente de ir de nuevo a la cárcel que no quiere ir más a la cárcel es Vitete Vitete porque ya tenía entradas sí Mario Vitete sí se arrepiente de nuevo tener que haber ido a la cárcel pero pero Araujo no 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 es el precio si vos me preguntás nunca le pregunté exactamente es el precio que él tuvo que pagar por lo que hizo Diego Peretti de chico y adolescente ¿robó algo alguna vez? sí ¿algún libro? ¿en negocio o algún amigo que lo había prestado y no lo volviste? no 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 negocio negocio está bien al sistema no aún conozco no me acuerdo porque robé un libro parece que lo robé era adolescente para a ver si era capaz de hacerlo de vencer la adrenalina tremenda que provoca que estés hurtando algo ¿se enteraron tus papás? no aparte de un librito era el manoteo de la librería si no me acuerdo era en Santa Fe esa vez nada más no 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 me da por por el hurto ni mucho menos ahora te robaron a vos hace poquito ahí en las canitas me roban los relojes que yo llevo la bandita de ladrones ¿ya te habían robado? es el tercer reloj dos veces esta última y la anterior ves en el mismo lugar que es ahí en Genov entre Baez entre Genov y Ortega y Gasset en las canitas donde vivo yo te podría decir en el chiste que agarres otro camino pero que terrible que seas siempre en el mismo lugar y que nada suceda con eso no no sucede pero no sucede de hecho esta vez había un patrullero al lado al lado sí el patrullero trata lo que pasa es que las motos van en contramano y agarran a Luis María Campo el patrullero da toda la vuelta y para agarrar a Luis María Campo pero lo que yo no ¿qué impunidad tenés que sentir para robar al lado de un patrullero? y una impunidad es cierto que si tienen que sentir impunidad pero no porque el chorro psicológicamente de su cuna le hayan entrenado en la impunidad sino porque se sienten capacitados por algún motivo de que la cana no los va a agarrar porque es cierto que el patrullero dio toda la vuelta para no ir en contramano pero el patrullero tendría que tener se escapan estaba enfrente del hospital militar lleno de cámara se escapan dos motos no hay otro patrullero acá eso es una cosa que se me escapa de la imaginación pero nunca supuse en los tres veces que me ocurrió que iba a recuperar yo no sé qué pensará un alemán si le ocurre esto en Berlín o en Frankfurt supongo que tiene la ilusión de que lo que le roban si agarran a los ladrones pueda ser recuperado yo culturalmente me roban algo sé que no lo voy a recuperar sí que un policía puede dar la vida por uno eso sí sí en el ah pum pum el pobre cana se muere evitando que eso sí veo que puede ocurrir con la policía pero que la policía desbarate una banda y consiga los objetos que a uno eso en mi cultura no existe me lo robaron en el momento en el que te roban ¿cómo reaccionás? no me levanté no no porque el tipo me agarró me sacó el cozo yo caí al piso como yo ya tenía experiencia digo esto es el ladrón porque la otra vez me pasó lo mismo lo que pasa estaba en muleta la otra vez pero me agarran del cuello me sacan me lo sacan y se va a una moto que está ahí pero no sos de los que quiere lo corriste lo corrí lo corrí pero ¿cómo voy a correr? si apenas me ve ya estaba en la moto la moto va a contramano llega Luis María Campos yo fui hasta Luis María Campos por más que lo es imposible no resistirme si pudiera haberme resistido si no me agarra al principio creí que era un amigo que me agarraba por atrás pero entrega todo en esa situación no no tenían ni arma ni nada son son pibes que tienen que se dedican a aparte la manera en que me lo sacó el reloj es de una velocidad y de un y de una habilidad si uno puede estar cinco minutos yo cuando me levanté el pibe ya porque fue todo un movimiento me tiró así me sacó y ya estaba en la moto me roba me roba el patrullero estaba ahí me roba entonces el patrullero yo trabajo en un programa de tele que a veces viene un especialista en seguridad para cubrir algunos casos y nos explica que hay no escuelas propiamente dichas pero que hay toda una capacitación para hacer eso que el que maneja es uno y sabe cómo ponerse y cómo salir que otro que correr digo que que hay un perfeccionamiento y un profesionalismo que si uno lo pusiera en formarse y en trabajar y no sé qué bueno el mismo profesionalismo que tiene la banda del robo del siglo para hacer el robo que hicieron un profesionalismo yo le decía a Fernando le dije más de una vez si todo esto esta capacidad que vos tuviste para hacer esto la utilizaras en otra cosa se ríe la utiliza en otra cosa me dice porque él es artista plástico es profesor de artes marciales la utiliza en eso antes de de que se le ocurra la idea él estaba escribiendo un libro que ya tenía como 3000 páginas sobre los beneficios de la marihuana que lo dejó este abortado el libro por por esta idea obsesiva que se le planteó si claro si el ladrón pudiera meter su sus habilidades en el sistema lo que pasa que te vuelvo a repetir el sistema necesita seducir a la gente había en una película no sé si en los simuladores que le preguntaban este por qué te drogas o algo así y decía bueno pero yo no quiero porque la droga es como huir del sistema si claro es como huir del sistema entonces dice por qué te huís del sistema si el sistema me dejara meterme yo no huiría pero huyo me drogo porque huyo por qué no había una simuladora mujer por qué no había una simuladora mujer no yo qué sé no sé se planteó así sí cuatro un grupo de cuatro simuladores sí 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 nunca se planteó una simuladora mujer y quizás en esta época tendría no sé a mí no me gusta decir tendría que haber porque en el arte esas cosas no 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 igual de ninguna manera están los simuladores dentro de los programas que hoy cuestionamos si querés como cierto tipo de humor o lo que sea pero recién mientras hablabas se me ocurrió digo podría haber habido una sí sí no no la verdad que no nunca no fue una decisión en sí misma digamos no éramos nosotros que veníamos de ser amigos en Poliladron un programa del Chucos sí claro no bueno pero por ahí sos joven y no te acordás ay lo quiero lo quiero si piensas que no me acuerdo de Poliladron pero no está bien también a Scorsese se le critica terminaba con un tema de los chunguitos Poliladron claro si me das a elegir entre tú no 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 está bien digamos está bien toda la movida pero no se debe poner una mujer porque pasó lo de Weinstein o lo de Kevin Spacey se debe poner una mujer o un hombre en una historia que la historia lo requiera no porque ahora pongo una mujer eso es eso es es como es como decir este tiempos políticos nos conviene hablar de esto y entonces hablamos de esto el arte la imaginación de alguien surge y hay que dejarla libremente Irishman por ejemplo la de Scorsese le critican que no tenga mujer o que la mujer tenga siete textos pero eso ¿cómo vas a realmente conviene tener mujeres porque ahora es una época en donde están los derechos de la mujer? hay ámbitos en los que si no hay cupos las mujeres brillan por su ausencia no me refiero al arte necesariamente lo que tiene que hacer me permito porque está tan cerrado el tema que un hombre por tener genitales habla de hombre habla algo y ya se coloca yo no tengo redes sociales pero quiero decir las historias o sea las historias de mujeres la mujer tiene que agarrar y hacer historia de mujer ¿cómo le vamos a pedir a una película yankee que no pongan la bandera estadounidense y vamos a decir ah ¿qué va a hacer una película yankee pone la bandera estadounidense porque es una película yankee son imperialistas sí pero ¿qué creen? no pongan la película porque son o sea la mujer tiene en este ganar los derechos que le corresponde tiene que agarrar y plantarse y empezar a escribir banda de mujeres historia de mujeres no va la de no hay mujeres no hay mujeres salvo que sea premeditadamente un un director ¿cómo se dice? que no que esté en contra de las mujeres que diga misógino misógino una mujer entra ahí no eso no es un idiote sería y si lo viera pero las historias son las historias que tienen que haber en cine digamos vos decís en televisión tira que lo que ocurre socialmente está muy emparentado porque las escenas en la tira van entre una publicidad de dentrífico y una publicidad de de obé yo qué sé entonces está más mezclado con toda la gente entonces ahí sí yo digo que los temas candentes los temas más cotidianos y coyunturales estén metidos y que haya que meterlo aparte la tira la vas haciendo pero vos una historia cuando la recibís en un guión es una historia y yo hice iniciales ese 6G este personaje más machirulo que ese creo que pocas veces hice en mi vida eso no significa que yo sea machirulo que la directora este este sea machirula no la historia pide eso y la historia pidió eso fue un año con mucho trabajo hablábamos antes de empezar que te cortaste el pelo porque tenía que ver también con con papeles que lo requirieron estamos ya cerrando qué es lo que viene y viene también un año lindo porque viene la presentación de esta película que quiero mucho y que nos gustó mucho hacer la presentación de la noche mágica que es la ópera prima de gastón portal estás con natalia oreiro con nati oreiro si si que ya es la tercer película que hago con nati me encanta trabajar con ella y con gastón portal también y está esteban bigliard y también y pablo rago que también ya hace unas cuantas películas un boom no mamá se fue de viaje fue un boom tremendo y esta película tiene todo para hacer ojalá 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 sí sí porque es mira cuando hay plata plata cuando hay una producción con ganas y hay una historia y se juntan esas dos cosas este con una buena dirección entonces da mucha ganas porque es el espíritu amateur y tenés todo entonces lo único que tenés que hacer es actuar eso es muy lindo tele estás con ganas de hacer y tele ahora voy a hacer que viene mira esto te decía y en el año voy a hacer voy a entrenar una obra de teatro con Adrián Sual que se llama Inmaduros sí los dirige Mauricio Dayú Mauricio Dayú hablamos el otro día en la radio que arranca la dirección está buenísimo y después voy a la televisión vuelvo no sé por qué será Inmaduros y porque son dos este doce bueno ahí ahí vas a ver un machirulaje de Inmaduro no de no de sí no de ¿cómo se llama? misóginos no me sale la palabra misóginos tendrá que ver con que soy misógino no soy misógino pero se ve que son machirulos de Inmaduros infantiles y como y como eso va este variando su percepción a lo largo de la obra y después hago una miniserie este que produce K y S que se llama El Reino para Netflix que sintéticamente voy a personificar a un a un pastor evangelista que termina siendo presidente de nuestra nación mirá te puedo decir cómo se va a llamar el pastor evangelista y todo porque vi vi algo de eso Emilio Vázquez Pena se llama sí señor ¿cómo sabés eso? es candidato a vicepresidente y no puedo decir ¿cómo te traté de eso? yo sé todo después te cuento vive y parte de un libro bueno se viene un año muy bueno un año movido muy lindo en lo personal que yo sé que no es tu tema preferido ¿estamos bien? sí estoy bien también contento todo bien la familia bien los chicos bien el corazón bien estoy con Andrea que es una novia que tengo hace un tiempo y que nos estamos llevando bárbaro la hija bien y mi hija Morita estudiando actuación también y y muy pañuelo verde también ¿cómo te llevas con la militancia de una hija adolescente? yo era muy yo con mi viejo por ejemplo era del partido intransigente ¿le diste dolores de cabeza a tus padres de adolescentes? no no y yo te discutía te han ido a buscar una comisaría no volvías borracho alguna vez pero pero una vez dos veces que me acuerdo al día de hoy no no y Mora está con con toda con toda la como viene toda esta generación y está bueno porque está bueno porque es lo nuevo tienen una fuerza hermosa y me encanta además educar o ya estoy en las últimas de educación porque ya tiene 18 años pero tener una visión generacionalmente distinta porque me ayuda mucho a mí también a crecer y a ella como yo soy tengo un tipo normal bien educado le ayuda también a tener un eje y un sentido común viste no correrse tanto al fanatismo viste entonces en ese equilibrio es más entretenido es muy entretenido felicitaciones por la hija y felicitaciones por la película que está buenísima muchas gracias vamos a hablar bastante este año entonces en el 2020 que viene porque se vienen trabajos muy lindos así que vamos a estar charlando muchísimas gracias gracias a vos Tatiana gracias gracias gracias